DJ Josito González LA COSITA DEL AMOR Es cuando el amor te llega Se me aceleran y el corazón Ay son, son, son La cosita del amor Es cuando el amor te llega A ti te baila tu corazón Mi corazóncito hace Bum, bum, bum Cuando te veo Bum, bum, bum Cuando me besas Mi corazóncito hace Bum, bum, bum DJ Rosito González DJ Rosito González DJ Rosito González